Esta mañana comerciantes de la central de abasto de la ciudad de Oaxaca tomaron el estacionamiento del mercado con la intención de administrar ellos mismos los ingresos y realizar obras de bacheo y seguridad. Reclamaban que el gobierno municipal no ha atendido sus demandas. Más tarde, la policía de Oaxaca desplegó un operativo para desalojarlos. Los comerciantes respondieron con piedras y con palos. Pégate para acá, por favor.